La selección mayor de fútbol retoma sus entrenamientos y los encuentros de la fase de grupos del Torneo Intermunicipal de Fútbol, el Mundial de los Pueblos, donde el pasado fin de semana logró una importante victoria de visitante frente al equipo de San Rafael. Si jugamos contra San Rafael el día domingo, ganamos por un marcador de 4 a 0, con eso ratificamos prácticamente la clasificación a la fase eliminatoria, ya a partidos de eliminación directa, tenemos 18 puntos en este momento y podemos aspirar al segundo o al primer puesto según los resultados que se den las próximas fechas. Yo creo que se mostró un nivel muy bueno, fuimos muy superiores al rival, nosotros teníamos encima nada más 3 sesiones de entrenamiento, por lo que investigamos nuestro rival no había parado durante ese mes que nos tocó parar por el tema del pico del COVID, entonces yo creo que se tiene un trabajo acumulado con este proceso que se inició desde el año pasado y que ha sido muy intermitente por las constantes paras, pero yo creo que todos los jugadores están muy comprometidos y han representado de la mejor manera a nuestro municipio. Esta es la selección mayor de fútbol, es categoría libre, pero nuestro equipo tiene un promedio de edad bajo, tenemos jugadores de 17, 18 años, hasta un jugador de 14 años, entonces estamos dejando un proceso, un proceso para nuestro municipio, un legado en cuanto a estos jugadores que van a poder hacer parte de la selección de fútbol durante muchos otros años. Se vienen dos partidos importantes donde la selección de fútbol buscará ubicarse en los primeros lugares del Grupo A, zona oriente de este torneo intermunicipal que es organizado por la Liga Antioqueña de Fútbol. Jugamos dentro de dos semanas durante el municipio de San Luis, que en este momento está de segundo, nos lleva dos puntos de ventaja y cerramos con San Vicente de locales, que es donde queremos ratificar nuestra clasificación, que es en aproximadamente tres semanas o un mes ese encuentro. De allí que sigue, los partidos de eliminación directa, ¿cierto? Dependiendo de la posición en que quedemos, entre los cuatro clasificados nos va a tocar con un rival del otro grupo de oriente, sea Río Negro, sea El Retiro, sea La Ceja. La invitación a la comunidad es acompañar y apoyar a todos estos jóvenes que hacen parte de nuestra selección y que vienen realizando una muy buena presentación en este certamen deportivo. Pues invito a toda la comunidad a venir a apoyar a la selección mayor de fútbol. Creo que este equipo es el más representativo del municipio a nivel deportivo. Todos hemos estado relacionados directa o indirectamente con la selección de fútbol y todo ese apoyo de nuestra gente nos va a servir para representarlos de la mejor manera. Como yo lo llamo, es el equipo de todos. Entonces esperamos que nos apoyen, esperamos sentir su aliento y que nos canten guatas el cielo.